Representa a tu tierra, no importa donde te vayas, ella contigo se va, en la sangre la lleva, tu tierra corre por tu vena y se enraiza. Representa a tu tierra, no importa donde te vayas, ella contigo se va, en la sangre la lleva, tu tierra corre por tu vena y se enraiza. Tiene que saber de donde vienes pa' saber a donde vas, representa a tu tierra, yo vengo de Panamá y tu saber de donde vienes pa' saber a donde vas, representa a tu tierra. Representa a tu tierra, no importa donde vienes pa' saber, tu vena y se enraiza. Raíces de, raíces de, raíces de mi tierra, roots on the ground, yeah, yeah, one, two, one, two, roots on the ground. Mirando el sueño americano en la frontera, cruzando a pie pero por la carretera, familiares y amigos en casa me esperan, al que se perestrañen como a cualquiera niño. Nunca permitas que te alcen la voz y que te quiten el derecho para tener libertad de expresión. Bebe, welcome, gringo, go home, latino, stem up. Me siento orgulloso y también muy feliz cuando veo en lo alto la bandera de mi país. ¿Por qué tratarnos mal si todos somos hermanos? ¿Por qué hacernos daño en vez de darnos la mano por los niños primero, la mujer y los ancianos por los veteranos? Porque son raíces, raíces, raíces de mi madre, tierra, tierra. Yo quisiera vivir en un mundo mejor donde no haya vuelo vivo al ocultarse el sol, donde no haya maldad, solo amistad y amor. Y no te digan que no por ser desierto, como de pial, si por dentro también tengo corazón. Y si me pegas un golpe, yo siento dolor. Si es de allá donde uno, de allá del interior o de la costa atlántica en el puerto de Golón. Voy a decir lo que nadie dice en la cara, que en la frontera, nene, que no pasa nada. Fuerzas guerrilleras, a mano armada te secuestran, pero te obligan a plantar marihuana. La hierba santa, el gobierno quiere quemarla. Y es que dicen que es ilegal sembrarla. De la madre tierra ya es natural. Del jamaiquino, del crispy, de eso no saben nada. De la madre tierra ya es natural.